¡Hola! A todos, Alex, estamos en Hades He jugado un poco ¿Vale? He hecho como nueve... ¿Veis que ponen nueve intentos? He jugado un poquito Visualmente es una cosa espectacular De bonito, mira, lo he dejado aquí en una runa antes ¿Puedo salir afuera? O sea, me voy a matar No miréis, no está pasando nada Voy a entrar en cualquier sitio y me voy a matar, ¿vale? Os explico como... Os explico como creo que funciona esto Porque todavía no lo sé, fuck, entro en la tienda Esta es la Epic, sí, esta es la Epic Por favor Quiero morir Matadme Venga, matadme Tenía lo de... Lo de revivir Vale ¡Oh, no! ¡He muerto! Vamos a empezar otras runes, ¿vale? Va de runes, obviamente Y en cada run, pues... Lo mismo Habitaciones más o menos aleatorias Tienes que tomar decisiones Puedes mejorar tu equipamiento y todo el rollo Y tiene una estética bastante guapa, la verdad El downless no lo he probado Lo que me he dado cuenta Y le estoy prestando el mínimo de atención posible Porque, de nuevo, está todavía bastante verde el juego Y no quiero... Y no quiero verme la historia ni nada ¿Veis que ti salen exclamaciones? Hay personajes y les puedes dar... ¿Ves esas...? Hay como una botellita, ¿no? Y les puedes dar... Esto lo pillas en las runes, ¿vale? Y si se los das, mejoras tu relación con ese personaje Y te desbloquea objetos y cosas así Hay progresión Tanto dentro de la propia run como fuera de la run, ¿vale? Parece que hay relaciones con esta gente Y lo que yo estoy haciendo Estoy saltando las conversaciones, ¿vale? Estoy saltando las conversaciones porque... Le voy a dar una a él, perro, por ejemplo Porque no quiero leerlo No quiero saber absolutamente nada Me ha desbloqueado esto No quiero saber nada de esto Hasta que el juego no esté... No esté donete, ¿vale? Entonces, me he dado cuenta De que hay ciertas conversaciones con la peña He desbloqueado algunas cosas Pero, de nuevo, no quiero mirar las conversaciones Porque, cuanto menos sepa del juego De momento, mejor Me he centrado solo en lo mecánico Y me ha gustado mucho Esta es tu habitación Vienes aquí después de cada run Y si miras el espejo este Te pueden mejorar el personaje ¿Vale? Y lo mejoras con las gotitas estas lilas Que las vas pillando en la run O con llaves Con las llaves desbloqueas Otras mejoras Y luego las mejoras en sí misma Con gotitas de estas, ¿vale? Me voy a poner... Esto me había puesto No sé por qué no lo tengo ahora, tío Es tener un dash más Esto Voy a poner eso también Y ahora aquí hay varias armas Y puedes elegir la que quieras Para la run Mira, ha aparecido una arma nueva Esta arma no la tenía yo O sea, no me salía antes Yo estoy usando normalmente el escudo Creo que llevo la lanza ahora ¿Vale? Y cada arma tiene Un ataque básico Que es con la X Y si tiene un combo En este caso es tres pinchitos En este arma Si mantienes la X Haces un golpe así fuerte Y luego con la Y Tiras un... O sea, en este caso la tiras Se queda quieta Y cuando la vuelves a pillar Le haces daño otra vez Si por ejemplo cambio al escudo Pues con el escudo pegas Lo lanzas Pero rebota y vuelve a ti solo No tienes que volver a darle Y si mantienes la X Haces este ataque O sea, cada arma es diferente El arco también es diferente Por ejemplo Mira El arco En el ataque especial del arco Haces esto Lo haces solo ¿Lo ves? Pero cada disparo normal Tienes que mantenerlo Y luego era... ¿Esto era? ¿Cómo era? Suelta la X Mientras hagas el flash ¿Ese? No me acuerdo, tío No sé No lo sé No sé si es que lo hago mal o qué La espada es la arma básica Voy a pillarme el escudo Que es la que mejor me ha ido De momento Y aquí te puedes equipar algo ¿Veis? Esto es lo que me ha desbloqueado Ahora el perro El cerbero Me da 20 de vida Si me lo pongo Pues tengo 20 de vida Tenía equipada esta Además van mejorando ellas mismas Por ejemplo Si me equipo Esta me la he equipado Y la he mejorado al nivel 2 ya Que es que hago Me hacen menos daño Si me atacan de frente Pero más si me atacan Por la espalda Entonces va muy bien La verdad Este va de puta madre Este me da más vida Sin más Y aquí para este Y lo vamos subiendo también ¿Vale? Me voy con el escudo También puedo hablar con este Es otro personaje Pero de nuevo No quiero hablar con la peña ¿Vale? Y ahora Eso es como el hub Digamos Y ahora me voy a la run Y en la run Hay como Visualmente es la polla Ya os lo he dicho Vas pillando cosas de estas En habitaciones O en momentos concretos Y tienes que elegir Una de las mejoras Por ejemplo Tu ataque hace daño dos veces O sea Golpea dos veces Pero no No noquea O sea No los empujas Parece Vale Y este es el ataque especial Manteniéndola a X Gana power shot Power shot Es que lo suelte En el momento indicado Para que sea más fuerte Tu ataque dash Hace un 100% No Hace 100 de daño No Ah si si Hago 100% de daño En una área más grande Me voy a poner este Porque el dash Lo hago todo el raso Tío ¿Lo veis? Es diferente Visualmente Y todo Por lo que he visto De nuevo No he mirado nada De este juego Antes de comprarlo Simplemente he estado jugando Veis que aquí sale una llave Ahora mismo es el único sitio Por el que puedo ir Por lo que me he dado cuenta Parece que es Si vas a esa habitación Que ahora mismo no tengo elección Tengo que ir a esa Luego puedes elegir entre varias En esta habitación que vine ahora Me van a dar una llave Entonces Sé que si ahora limpio esta habitación Me van a dar una llave Lo que pasa es que este juego De verlo Tiene que ser un poco raro La verdad El limpio de la habitación Me han dado una llave Que es lo que quería Y si la pillo Ya tengo dos opciones Estos son los poderes O sea Ahora mismo Aquí por ejemplo Podría salir otra llave Y por esa habitación Me darán una llave Pero no sale eso Salen dos poderes Creo que esto es afrodita Porque va por héroes Y este es poseidón Cada héroe Cada dios Tiene como un set de poderes De los cuales te dan Uno aleato O sea Te da tres opciones Y tú eliges uno Y ir con poseidón Es un roguelite Bueno Un roguelite No sé Un roguelite No sé Bueno Llamas de diferentes maneras Bueno El ataque este de área Es la polla El que pillo primero Luego hay como un poder especial Que a veces desbloqueas Que es con el RT De poseidón De poseidón Bueno Un montón de diseños De nuevo Ahora eliges lo que quieras Por ejemplo Ahora Si me pillo este El Tempest Strike Mi ataque hace más daño Y no Y empuja a los enemigos Por ejemplo Mi ataque básico El cast da más este No me gusta Porque hay como Que ahora lo miraré No me acuerdo si la veo Que tiras como una Tiras como una marca A los enemigos Que eso lo tienes siempre Tu dash Hace daño en área Y empuja a los enemigos Esto no me lo voy a pillar Porque como ya tengo que Después de hacer el dash Mi ataque quita un huevo Me voy a pillar el ataque normal Y ahora mi ataque normal Debería ser como de agua ¿Lo veis? Porque como el poder Me lo ha dado poseidón Visualmente mi ataque Es como de agua ¿Lo pilláis? Es un poco raro La verdad He tenido que echar Unas cuantas runes Para enterarme un poco De que coño estaba pasando Y creo que todavía No me entero de la mitad Pero bueno Porque no he jugado mucho todavía De nuevo Aquí parece que tengo Como muchas opciones Pero realmente no tengo ninguna O sea Solo tengo Solo puedo ir por ahí Y está Aquí me van a dar gotita Y las gotitas estas Son para Cuando termino la run Mejorar a mi personaje De forma pasiva Por lo general Hasta la segunda zona Es bastante fácil O sea El boss de la primera zona Ya es jodido El boss de la segunda zona Es una serpiente Creo A no ser que haya diferentes bosses Que no parece De momento Gotita Y ahora tengo elección Esto me da Esto me da Me sube la vida máxima Por lo que he visto Y esto me da dinero Creo Voy a ir a la vida máxima Es que el ataque fuerte En dash Este que me han dado Es una locura Porque es que Estoy todo el rato Haciendo el dash Para que no me den O sea Es que es una polla Es buenísimo ¿Veis? Vida máxima Y ahora tengo elección Esto es lo que no entiendo Muy bien Por aquí me dan Gotita Y por aquí gotita Pero sale con una marca De una calavera Y no sé si es que Aquí esta va a ser más difícil Supongo Porque sale como brillando Y aquí puedes comprar Si quieres Vida Esto es una decoración No sé lo que es Esto la verdad He jugado muy poco Antes he pillado un poder Que hacía que mi escudo Este Este Rebotara hasta 6 veces Y después otro Que le daba poder Daño eléctrico O algo así Y lo he ido mejorando Y mataba a los enemigos Desde tomar por el Hacía así Desde cuenca Y se morían solos todos Iba rebotando Solo el escudo De la polla Eso ha sido la run Que he llegado hasta El tercer nivel Ah me han dado 20 Vale me han dado más Vale Eso será dinero Creo Y esto no sé lo que es Ah esto es comprar Eso creo que es la tienda Pero no tengo mucho dinero Me ir por aquí Vas avanzando Y después llegas al boss Y cambias de zona De nuevo Parece que de momento Yo no me lo quería comprar Porque Todavía está bastante verde Sinceramente Pero al igual que pasa Con el satisfactory Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Entonces Ah pues era poder esto Era dinero Atenea Ah ¿Qué me das? Uh Esto es lo que me da El Death Defiance Este es que cuando mueres Revives Va a venir bien yo creo Voy a pillar esto Esto era satisfactor Era satisfactor Y he jugado una hora y media Ahora mismo mi objetivo Sobre todo es conseguir llaves Y conseguir gotitas Para ir mejorando Al personaje fuera Ah Esto es lo que he mejorado Vale, vale, vale Lo del poder este Ah Es que eso no lo había mejorado nunca Todavía ninguna run Y era un poco una mierda Tiras como un dardito Eh Llave Voy a pillar esto Bueno es que esto es para Hablar con los personajes Y desbloquear cosas Yo creo que eso es mejor Pero es que también Quiero pillar llaves Para pillar el nuevo La nueva arma Que pilla la nueva Ah por llaves Uh Esta es habitación especial Aquí puede ser Puede ser Sobrevivir X tiempo Matar un montón de enemigos Mira Sobrevivir 45 segundos Voy a quitar un huevo Tío De nuevo No me hagáis mucho caso En prácticamente nada De lo que diga Porque Esta es la sexta O séptima run O lo que sea O sea ya veis Que he jugado muy poquito Me lo pillé ayer noche Ayer noche jugué 3 o 4 Y las 2 o 3 primeras Mueres al instante Prácticamente Y esta mañana He jugado un poquito más Y ya está O sea Eh la llave Y había un cofre Allí también ¿No? Tengo cuatro llaves Había un cofre aquí ¿No? ¿No? Era la habitación de antes Si no me he dado cuenta Va buenísima Pues Pogotita Claro Claro en función De las habitaciones Que te toquen Puede ser que llegues Con muy pocas mejoras Al boss Y entonces es difícil ¿Sabes? Y luego está en las calaveras ¿Veis abajo a la derecha Que hay como unas calaveras rojas Arriba? Eso es para ponerte Como unas pasivas Pero negativas Te las pones en tu habitación Donde os enseña el espejo Que te mejoras pasivamente Te lo puedes poner ahí Y Te pones Yo que sé Que te hacen más daño ¿Sabes? Para hacerlo más difícil No sé si lo han dicho Los developers Pero tiene pinta De que es un juego En los que Runs diarias Y cosas así Iría bastante bien Tengo mucha curiosidad De ver lo que hacen Los desarrolladores De Enter the Gungeon Que va a ser Lo próximo que hagan Porque Me mejora la que O sea Yo me he pillado esta Y me la mejora Vale Esto me mejora Cualquiera de las que tenga Ah Eso es lo que es la granada Vale, vale, vale Pues me voy a mejorar El ataque básico Tío Vaya De nuevo Es un juego Que visualmente Es precioso Pero Hay tanto en pantalla Y es tan rápido ¿Sabes? Por ejemplo Enter the Gungeon Creo que Puedes verlo Puedes ver un directo O lo que sea Y es un juego Que se puede ver Va hasta Me va a mejorar más El ataque básico Por el rato Es un juego Que se puede ver bastante Pero este creo Que es tan rápido Me da la sensación ¿Sabes? Que es tan rápido Y tan No sé No easy Visualmente Que no sé yo Hasta qué punto Es divertido beberlo Quizás demasiado No lo sé Claro Si danzo el escudo Hasta que no me devuelve No tengo ataque básico Esos son trampas Y hacen daño A los enemigos O te hacen daño A ti Es que me mejora El ataque básico Ya tres veces Y es la polla Vale Eso es tienda No tengo mucho dinero Pero igual puedo comprar algo Los escenarios De momento Son preciosos Pero no parece que tengas Nada que hacer Puedo hablar con este No quiero hablar con él O sea no quiero escuchar Lo que me dicen Lo que os he explicado antes Me voy a pillar esto Que me mejora la vida Yo creo ¿No? Puedo comprar 10 de estos Me voy a pillar vida Me voy a pillar esto Para luego Del Dauntless Este es el primer boss Del Dauntless No tengo ni idea La verdad De hecho no sabía ni que existía ese juego Hasta que Ayer entré y compré estos dos En la tienda de Epic No tengo ni puta idea No sé ni de qué va Pero pone que es gratis O sea que Pues este es el primer boss Me voy a costumbrar a que Si lanzo el escudo No tengo escudo No sé si me entendéis Uh Impervious ¡Joder! ¡Bueno! 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 ¡Uf! ¡Qué muertísimo! Y eso que el primer boss Es bastante facilito La verdad Eso es la magia Para hacer esto No mejora nada El poder básico O sea el escudo El lanzamiento de escudo El lanzamiento de escudo ¡Vaya! ¡Oh! Vale, he muerto ¿Eh? Lo que pasa es que tenía La pasiva esa De revivir En ese momento En ese momento Por ejemplo Cuando hace el ataque ese Si tuviera el escudo Mejorado En ese momento Mejor esta no tengo nada No hago nada Aquí Pues te he quedado Vamos Vamos Que 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 Pues Vale, bueno, le he matado Bastante mal, pero bueno Jaja, uno de vida Soy Jesucristo Soy buenísimo Esto se nota mucho ahora Se nota mucho que no está, que es un early access Puedo comprar Durante tres enfrentamientos Me lo pondré Pues cambiaré esto si quieres Que no me voy a cambiar Ahora veréis, eh, ahora vamos a cambiar de zona, eh Ahora veréis el La animación de cambio de zona Veréis como se nota que es un early access ¿Estáis preparados? ¡Oh, no! Alguien ha hecho un boceto y otro ha puesto ahí un marcador A la tira para delante, ya lo haremos en algún otro momento Me hizo mucha gracia cuando lo vi por primera vez Pero tiene muy buena pinta, tío Esta es la segunda zona Que es bastante más difícil ya Hay un aumento de dificultad que flipas O sea, aquí voy a morir Bastante fuerte Pero bueno De nuevo, lo que os he dicho antes Yo tengo mis dudas Mis dudas serias De hasta qué punto este juego es disfrutable de ver Y parece una gilipollez Pero hoy en día Es importante Al hacer un videojuego, la verdad Arce Misa Total, que especial es más fuerte Tiene un 20% de probabilidad Ah, vale Puedo hacer Uf, puedo hacer crítico Eso me gusta, tío De nuevo, mi especial es este, ¿verdad? Sí, sí, sí Se ve amarillo Uh, Poseidón otra vez Vamos con Poseidón Infrutable de ver A ver, tío Un juego tiene que ser A ver, no pasa nada Tú como developer puedes hacer el juego Que te doy la gana Pero Es importante hoy en día Teniendo en cuenta Joder, no sé Lo importante que es YouTube Y Twitch y tal Que un juego sea Fácil de consumir Visualmente O sea, no sé Igual soy yo el raro, ¿eh? Pero bueno Uh O sea, las habitaciones Que me den gotita Dinero o vida Me dan más Me voy a pedir el dash Ahora tengo un dash de agua O algo así, parece Sí, ¿veis? Ahora el dash es de agua Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta mucho de los En general de los A ver De los roll light y tal Me gusta mucho que si O sea, me gusta ver En una propia run Que haya Una mejora Que no solo se note Mecánicamente Sino visualmente también Por ejemplo Las sinergias de Enter the Gungeon Son una mejora visual Y eso mola, tío Es No sé Te sientes ahí Que has hecho algo En esa run Y aparte es una mejora jugable Y aquí me mola mucho Que si mi ataque básico Me lo da Poseidon Pues mi ataque básico Es de agua Y si el knock up Me lo da Poseidon también Pues es de agua Y si me lo da el otro El terrallo Y si, ¿sabes? Eso me mola un montón Voy a morir O sea, no Me han dado dos En este Vale, tu daño crítico También Los marca Los enemigos marcados Es que esto no me he enterado Los enemigos marcados Son los que te sueltan magia Los que te sueltan El hecho de poder hacer magia Me recuerda al Wizard of Legend Se parece mucho más Al Wizard of Legend Que a cualquier otro juego Por lo menos mecánicamente El Wizard of Legend El problema que tiene ese juego Es que es muy fácil Y muy corto Por lo menos cuando yo lo jugué O sea, me hice el 100% De los logros en 10 horas O algo así En 12 horas Ah, vale Marcado es que Tiene más probabilidad Perfecto Vale, tiene más probabilidad De crítico Get marcado El enemigo de esta zona Ya es bastante Hardcore No puedo curar con esto Muy bien Con mi amigo Poseidor What's that? No 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 sé, no lo veis super caótico Porque a veces Porque a veces me pierdo A mí mismo Sí, ¿no? Vale Ah, esto es un poder De esos Mágicos Con el RT Me hace Ah, bueno No, no, no Puedo Hostia ¿Le puedo dar a los enemigos Que son invulnerables Con esto? Bueno, me voy a poner A ver si le puedo cargar Al menos una vez Para que lo veáis Voy a estar diciendo Las cosas Horriblemente mal Porque El juego tampoco Lo que no tengo muy claro Es la magia Cómo se carga Es el 29 de ahí abajo Pero a veces me da la sensación De que lo cargo esquivando Otras veces cuando me golpean Good enough to eat Es que de momento Están muy verdecitos Todavía Todavía ¡Gracias! ¿Es mi hermosa? ¡AHHHH! ¿Cómo se hace que eres muy bueno? Uh, calaveras Ah, el boss Vale, estas que le mato Vale, ya se ha hecho invulnerable Y ahora salen de aquí Y ahora salen de aquí Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡400 armadura la Virgen! ¡Suscríbete al canal! 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 No está mal ¿Esto es el boss? Aquí nunca ha venido De nuevo No quiero... Vale Le he dado algo pero no me da ni cuenta de que le he dado Pues no quiero leer las conversaciones Quiero esperar y la historia verla Cuando juegue de verdad Luego en las esquinas a veces... Aquí no me veo, tío, ¿sabes? ¿Lo veis? Estoy aquí detrás de la esta Y no me veo Puede caer hasta cien Si hago el trío de este Que debe ser aguantar oleadas O cosas así Pasando Bueno, lo es lo que es lo que yo No me veo No me veo No me veo No me veo ¡Azú! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poco mea el poder, ¿eh? Vale, he muerto y he revivido. O sea que ahora ya, si me matan se acabó. Probabilidad crítica para todo, o sea que... ¡Oh, no! Bueno, eso. Cuando muere vuelves al sitio de antes, charlas con la peña, le das las bebidas esas si las has conseguido. Te van contando sus historias y sus cosas. ¡Oh! El boss está aquí, tío. Bueno. Y ahora llegas aquí con lo que has conseguido, pues te mejoras cosas de estas. Espera un momento. Tengo cinco llaves. No me bastan, tío. ¿Solo tengo cinco? Yo pensaba que tenía más. No me basta, ¿no? Estos son ocho, tío. Parece como una metrallera o algo así, no sé. Y aquí, pues esto, en esta rune lo he subido al nivel 2. Entonces voy con 40 más de vida. Solo por tener eso equipado. Solo puedes tener uno equipado, parece. Por lo menos... Por lo menos de momento. Sí, aquí puedes cambiar en teoría... A ver si puedo. No sé. No. Aquí puedes cambiar... Unas cosas por otras, pero... No tengo. Y ya estaría. Esto es el Hades de nuevo. No voy a jugar más porque... Porque no. Porque no quiero... Mejor eso, por ejemplo. Y eso. Hookers. No quiero... No quiero ver más del juego porque me gusta lo que hay. Me pasa como con el Satisfactory. Me gusta lo que hay, pero no quiero... No quiero aburrirme del juego. Entonces... Eso. Luego a Transistor. Es nuevísimo. Transistor. No es que me haya pasado ni nada. Lo dejamos aquí, este increíble videojuego. Volveremos a verlo en un futuro... No sé cuándo, la verdad. Seguro que rehacen los menús, por cierto.